La policía arrestó dos jóvenes acusados de atracar a un comerciante en la calle Núñez de Cáceres de esta ciudad. Se trata de José Luis Hernández Payano, güey de 18 años y Joel de la Cruz Peña de 25, a quienes le ocuparon una cadena de oro que supuestamente habían quitado a Pedro de Los Ángeles. Sin embargo, uno de los detenidos negó la acusación en su contra. NTN y Dalmis Arias.